¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Charlie Ortiz08 aquí transmitiendo este videíto en esta mañana rica, sabrosita del mes de octubre, fría por supuesto. Y bueno, el día de hoy me encuentro con esto que viene siendo el agua, el agua purificada que la puedes venir a llenar tu garrafón, tus garrafones durante las 24 horas del día. Y bueno, a mí se me hace un poquito maravilloso esto, yo no lo conocía, pero miren nada más, aquí puedes servirte tu garrafón, tu garrafón de agua, de agua purificada, donde puedes solamente ingresar 19 pesitos. Sí, 19 pesitos en monedas, aquí está marcado, puedes introducir tus monedas, solamente monedas en cambio, porque esta maquinita no te va a dar absolutamente nada de cambio. ¿Ya vieron? Y es fácil aquí, por lo que veo, aquí puedes introducir lo que viene siendo tu garrafón, tu garrafón, o sea, tu botella. Con este botón verde podrás hacer la sanitización de tu envase. Y bueno, aquí podemos ver que este botón azul es de 800 mililitros, donde te lo puedes llenar en medio botellón, en el botón rojo lo podrás hacer, siguiendo las instrucciones. Y el botellón lleno, el que todo el mundo conocemos, que casi todo el mundo tenemos en casa, sería el botón amarillo. ¿Qué les parece? Pues bueno, yo aquí, Charly Ortiz 08, les dejo este video, espero que les guste, que lo compartan y si les gusta, denle like. Y si no, pues no, den like. Pero sobre todo, vengan aquí a llenar las personas que viven por esta zona, sus garrafones. Puedes venir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora que tú quieras, incluso en la tarde, y llenar tu garrafón. Charly Ortiz 08, desde la CDMX, en algún rinconcito de la Alcaldía Coyoacana. Vamos, yo por aquí les dejo este videito, espero que les haya gustado, y compártanlo, comentenlo. ¿Qué les parece? Yo no lo conocía, pero bueno, se me hace fácil, maravilloso y accesible para todos.